...dominguero en el cine, muy simpático que vea. Bueno, vamos a recibirles con un fuerte aplauso. A Yolette, que está aquí con nosotros. Hola, hola. ¿Cómo estás, Yolette? Muy contenta de estar aquí con ustedes, muy agradecida por la invitación. Al contrario, está mal la tu mamí, ¿no? Sí, el lunes. Tienes dolores de cabeza muy fuertes. Así como migraña. No es migraña, mamá, que es exactamente lo que te pasa. No sé, pero ya aquí la vemos muy bien. Sí, pero me acompaña a todos lados. Pues bienvenida, Yolette. Sí, muchas gracias. Pues tantas cosas que platicar contigo, mucha política. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Ya sabes. Exacto. Mira, sigo negociando. Me encantaría decir a mi público y a todos ustedes, a la prensa, ya decidí tal cosa. Aún seguimos negociando, aún no hay una oferta específica para mí. Y es lo que yo estoy esperando, ¿no? Para regresar, para que valga la pena mi regreso a la televisión. Que sea algo específico, un proyecto que me guste, que sea del agrado tanto de la empresa como de mi persona. Ahora, perdón, mi pregunta es, ¿por qué querrías regresar a TV Azteca? Ahora, ¿es extraño regresar? Es, lo veo difícil, de verdad, cada vez lo veo más difícil, porque sí son muchas personas en contra de la empresa y personas muy poderosas. Aunque el señor Salinas Priego me ha abierto las puertas. Mira, ahí estás tú. Sí, ahí estás. ¿Cómo se vestía esa tan padre? Mira, qué inmoralidad. No, se ve muy bien, te ves muy guapa. Está muy bonito, ¿verdad, Héctor Terrones? Y bueno, sí, es difícil, ¿no? O sea, lo estoy meditando, de verdad, tiene que valer la pena, tengo que estar protegida para regresar. Y si no, pues, no muero, ¿no? A ver, recuérdame un poquito, Yelet, ¿cuándo fue que decidiste tú abandonarte de Azteca? Decido abandonarte de la Tequila de las Lunas. Pero más o menos te acuerdas en qué mes fue, en qué techo. No, no me acuerdo que... ¿Qué tendrán? ¿Los cinco meses? ¿Los cinco, no? 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 Pues por ahí, más o menos. Más o menos. Las lunas fueron... Bueno, la fecha que ha sido, de ahí, acá, este... ¿Sientes que hiciste lo correcto, que fue aceptado de tu parte, te arrepientes, lo volverías a hacer? No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, porque todo te hace crecer como persona, si es error o si es acierto, te ayuda mucho, y la verdad que si salí fue por dignidad. Se ha manejado en la televisión y han dicho lo que han querido, pero la realidad es otra, y yo sé cómo fue la realidad, entonces no había nada para mí en TV Azteca. ¿Cuál es la realidad? La telenovela no se me va a dar, la de Lucio Orozco, que era mi mayor ilusión, este Pati Chapo, ya no firmarle su contrato, híjole, venía a no mencionar nombres y ya ven cómo caigo, caigo. Bueno, pues me dan cuenta, voy yo solita. Entonces, se había enojado y ya la señora estaba en mi contra, este, dije, bueno, no, no vale la pena, ¿no? Vi los avances del programa, iba a ser una cosa terrible, para desprestigiarme, que de todas formas lo hicieron. El reality show. El reality show, el contrato era una cosa terrible, súper leonino, no lo pude firmar, ninguna persona en sus cinco sentidos hubiese firmado ese contrato, ¿no? Entonces, fui ofendida, fui agredida, este, no me cumplieron lo que se me prometió y bueno. Obviamente, Yolette, no hay nadie que te conozca, que te haya visto en el medio, que no tenga una opinión en un sentido o en el otro. O bueno o malo, ¿verdad? Yo te voy a decir lo primero que yo vi cuando te vi en pantalla en la academia, dije, está, y ahí no me dejarán mentir mis compañeros. Esta chava tiene un carisma como ningún otro. Ay, muchísimas gracias. Pero es cierto, y evidentemente tus fans y la gente que te sigue, no es solamente por tu belleza, que es muy evidente, es por lo que tú proyectas. Sin embargo, pues ha sido muy difícil el camino y tus acciones a veces nos han sacado mucho de onda. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, la más reciente, ¿no? Y es la que criticábamos aquí hace unas semanas. Decir, pues yo regreso a TV Azteca a pesar de Martín Luna y de Pati Chapoy. Yo he trabajado muchos años en TV Azteca y sé que no hay TV Azteca sin Martín Luna y Pati Chapoy. Pues sí es posible, es posible que tengas toda la razón. Si es así, bueno, a mí me dijeron, vas a estar en manos de otra persona, sí son poderosos ellos, pero hay personas que están más arriba de ellos. Dice, nosotros te vamos a cuidar. Dice, entonces no te preocupes. O sea, si es cierto eso, puedes estar tranquila. Y si de verdad son tan poderosos y logran, logran quitarme, cortar eso, pues felicidades, ¿no? Pero ¿por qué crees que cuenta tanto empeño de su padre? No tengo la menor idea por qué de tanto empeño, o sea... Digo, lo único que he sido es auténtica, una persona honesta. No he podido demostrar toda mi faceta con talento, como actriz, como conductora o poder cantar mejor, porque obviamente en la academia yo soy la primera en reconocerlo. Mostré mi peor faceta como cantante, estaba muy enferma, estaba muy nerviosa, pero me encantaría demostrarlo, no se me ha permitido. Pero no sé, como que soy una persona diferente y como que no lo aceptan. Oye, Yolet, pues obviamente, y a pesar de lo que sucedió, me imagino que tú estás agradecida con lo que es TV Azteca y sobre todo con la academia. Y a pesar de todo lo que ha pasado, pues todos estos escándalos han hecho que tu público te pueda seguir viendo. Yo creo que el público que realmente me sigue es por mi personalidad. Sí, pero ¿cómo te podrían seguir? Y si llegué a sobresalir en algo, sí. ¿Cómo te podrían seguir si no te ven en la televisión? Claro, bueno, yo creo que no te hace la televisión o el ser famoso valer más o menos como persona. No, ya está. Para nada. Sí. Pero yo creo que si me iría a conocer, y basta saber y recordar cuántas personas han pasado por la academia, cada generación ha tenido 18, van 4 generaciones, y dime quiénes son famosos ahorita. O sea, quien se da a conocer realmente es por sus méritos, por su personalidad, por su talento. Y yo creo que si me quieren a mí, los que me quieren, no sé si sean muchos o pocos, que les mando un beso a los yoleteros, es por mí. Los yoleteros. Hay un abrazo muy grande. Que hicieron algo muy padre, que te quedas con nosotros, para comentar qué fue lo que hicieron ellos, y nosotros volvemos aquí, con más de llave. No se vayan, está yo leyendo con nosotros. Hay un espectacular.